¿Quién va a decir que el amor no es tan ciego si se duerme a nuestra vera? Y al despertar se nos pilla mirándonos como si nadie nos viera Siempre te he sido sincero, a pesar de estas barreras No son de hierro ni acero, derrúmbalas cuando quieras ¿Cuál fue tu primer recuerdo? Lluvia encercando mis gotas ¿Y las recuerdas bonitas? Solo apreciaba las gotas ¿Y tu canción favorita? La que recita tu boca ¿Morir o una vida infinita? Morir cada vez que me tocas Déjame un sol más cerca de la piel y dime Jitem hasta que se apague el fuego Dime la verdad, ¿no te va a doler? El dolor se va, lo que más que más es el miedo ¿Sueles pecar de inocente? Suelo pecar de mal juez ¿Crees que existe un para siempre? Sonríe y pregunta otra vez Hay muchos notices para un color A veces la luna y otras el sol Soy frío y calor, frío y calor Suena una respuesta en mi interior Cuando me preguntas qué es el amor Somos tú y yo Somos tú y yo Tú y yo ¿Por qué viviste del rap? Porque el rap me hizo vivir No te dio miedo llorar No Más me da vano reír Qué sientes cuando estás triste Irremediable dolor Y de un error aprendiste Que tú no fuiste un error Que estás dispuesto a perder Un buen momento vivido Y si te dan un poder Poder vivirlo contigo Y que es peor intentarlo O no haberlo conseguido Lo peor de todo es lograrlo Y por no cuidarlo, darlo por perdido Tienes los ojos muy grandes Son para verte más lento Tienes la espalda tan suave Es pa' que resbale el tiempo Pero no quiero engañarte Yo soy ese lobo hambriento Y si me nombras la boca Tendré que comerte al final de este cuento Hay muchos matices para un color A veces la luna y otras el sol Soy frío y calor Frío y calor Suena una respuesta en mi interior Cuando me preguntas ¿Qué eres el amor? Somos tú y yo Tú y yo Tienes el amor Tú y yo